Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Aurum Numismática. El día de hoy quiero enseñarles un par de monedas conmemorativas en plata de las más hermosas que se han acuñado hasta el momento en Colombia. Vamos a hablar un poco sobre Tomás Cipriano de Mosquera, personaje al que hacen homenaje y el cual tuvo una amplia trayectoria militar y política en Colombia. Así que, empecemos. Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, conocido también como el Gran General, fue una de las figuras más trascendentales de la vida política nacional del siglo XIX. Nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798, época del Virreinato de Nueva Granada. Segundo hijo varón de Joaquín María Mosquera Figueroa, comerciante, minero y hacendado, y de María Manuel Arboleda y Arrichea. Tuvo seis hermanos, su familia fue una de las más ricas e influyentes de Popayán. Su riqueza se derivaba básicamente del esclavismo y la minería. Su hermano Joaquín llegó a ser presidente de Colombia en el año 1830 y su hermano Manuel José fue arzobispo de Bogotá. Con tan solo 15 años, Mosquera ingresó a las filas del ejército patriota comandado por Antonio Nariño y combatió en diferentes batallas. En la lucha por la independencia de Colombia, Mosquera fue nombrado capitán de la primera compañía del batallón de reserva y después comandante de la Guardia Cívica de Popayán. Luego de varios años, Simón Bolívar, quien solicitó apoyo financiero del padre de Mosquera, ganó la guerra y los españoles fueron expulsados paulatinamente del país. Bolívar se convirtió en presidente y se conformó la Gran Colombia. Durante el mandato de Simón Bolívar, Mosquera fue diplomático y administrador provincial. Fue miembro del Partido Conservador, movimiento político que lo apoyó para que llegara la presidencia en 1845 y con el cual posteriormente rompería relaciones para alinearse con las ideas del Partido Liberal en medio del conflicto bipartidista. ¿Sabían que Tomás Cipriano de Mosquera fue cuatro veces presidente de Colombia? Pues así fue. El hombre, con su pensamiento, ideas y liderazgo político, ha sido el único militar colombiano en ostentar el cargo de presidente de la República en cuatro ocasiones. Logró ser presidente de la República de la Nueva Granada entre 1845 y 1849, presidente de la Confederación Granadina entre 1861 y 1863 y posteriormente ejerció la presidencia de los Estados Unidos de Colombia en dos periodos diferentes, entre 1863 y 1864, y finalmente entre 1866 y 1867. Con Mosquera se marcó un antes y un después en muchos aspectos del país. Este realizó varias transformaciones en las instituciones económicas y políticas en Colombia. Se reformó el sistema monetario, iniciándose la introducción del sistema decimal en nuestra moneda, y la acuñación de algunas denominaciones de monedas en cobre, sin mayor éxito, ya que el pueblo la rechazó. En su cuarta y última presidencia, el cual fue considerada una dictadura, Tomás Cipriano de Mosquera fue derrocado por un golpe de estado en mayo de 1867. Fue conducido a prisión y posteriormente fue desterrado. El 3 de enero de 1871 regresó de su destierro en Lima a los 73 años. Ese año fue elegido presidente del estado soberano del Cauca y permaneció en dicho puesto hasta 1873. Mosquera falleció el 7 de octubre de 1878 a los 80 años de edad en su hacienda de Coconuco, cerca de Popayán. Sus restos reposan en el panteón de los próceres de Popayán, junto a otras personalidades de la ciudad. En homenaje al centenario de la muerte del general y expresidente Tomás Cipriano de Mosquera de 1878 a 1978, el Banco de la República ordenó la acuñación de tres monedas conmemorativas. Dos en plata, que son las que podemos ver acá, y una en oro, en acabados, proof o de prueba con terminado espejo y diseño mate, y otras con terminado brillante sin circular. La denominación más baja de esta serie es la moneda de 500 pesos, que podemos observar acá. Es una moneda que en su reverso muestra la imagen de un caimán o un cocodrilo. En algún lado leí que correspondía al caimán del orinoco o caimán llanero, como popularmente lo llaman en Colombia. Esta es una especie amenazada debido a la caza y el saqueo de sus nidos. Tenemos su valor facial de 500 pesos, vamos a ver, junto a las inscripciones de su peso, 28.8 gramos, y la pureza o la ley de la plata en la que está elaborada la moneda, en este caso ley 925. En su reverso, en su anverso, perdón, tenemos la efigie de Tomás Cipriano de Mosquera, mirando hacia la izquierda, junto a las leyendas República de Colombia y el año de acuñación, 1978. El nombre Tomás Cipriano de Mosquera, junto a la fecha del nacimiento y el fallecimiento del general, en este caso 1798 y 1878. Aquí podemos ver la imagen de Tomás Cipriano en acabado mate, el fondo espejo. Podemos observar detalles de la cápsula, como rayones y que es un poco opaca, no le hace justicia al estado de conservación de la moneda. Sin embargo, podemos observar que se está iniciando la formación de una pátina en estas monedas. Es común verlas y más en el terminado Proof, en el terminado, en el fondo espejo, se nota mucho más la formación de la pátina en estas monedas de plata. Para esta moneda se tiene un registro de acuñación de 3.233 monedas en acabado Proof y 2.678 monedas con determinado BU, es decir, brillantes sin circular. La segunda pieza corresponde a la moneda de 750 pesos. Es la única moneda con dicha denominación o valor facial que se ha acuñado en Colombia. En el reverso podemos observar la imagen de un colibrí junto a una planta muy parecida a un anturio o una planta de la familia de las orquídeas. Tenemos su valor facial de 750 pesos junto a las inscripciones de su peso en gramos, 35 gramos, y la pureza de la plata con la que está elaborada. También ley 9.25. En el anverso, pues el diseño es el mismo con la imagen de Tomás Cipriano de Mosquera y las mismas leyendas. República de Colombia, año de acuñación 1978, el nombre Tomás Cipriano de Mosquera y la fecha de nacimiento y fallecimiento del general. Aquí vemos la moneda un poco para acá por la cápsula y por la pátina que se le está formando. La moneda tiene un diámetro de 42 milímetros, un peso de 35 gramos, un grosor de 29 milímetros y un canto estriado. Para esta moneda se tiene un registro de acuñación de 3.100 monedas con acabado Pro y 2.656 monedas BU brillantes sin circular. La tercera y última pieza está elaborada en oro. En el reverso tiene la imagen de un jaguar. En varias partes está documentado así. Sin embargo, en otras dice que la imagen corresponde a un ocelote. Y la verdad creo que comparando con la imagen, la verdad creo que este último es el correcto. La imagen de un ocelote. Tenemos su valor facial de 1.500 pesos, la inscripción de su peso en gramos y la pureza del oro con la que está elaborada. En este caso, oro ley 900. El anverso de la moneda es el mismo con la imagen de Tomás Cipriano y las mismas leyendas. La moneda tiene un diámetro de 34 milímetros, un peso de 33.4 gramos, un grosor de 2.9 milímetros y un canto estriado. Para esta moneda se tiene un registro de acuñación de 148 monedas en acabado Pro, tan solo 148 monedas y 490 monedas brillantes sin circular. Estas son muy escasas y la mayoría se encuentran en el extranjero y son subastadas a precios muy altos. Por esa razón no la tengo aquí. Como pudimos observar, todas las monedas hacen homenaje no solo a Tomás Cipriano, sino también a la fauna colombiana, lo que las hace aún mucho más hermosas y especiales. Estas monedas no pueden faltar en ninguna colección. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante la temática del video y les haya gustado mucho estas piezas conmemorativas en plata. Homenaje a Tomás Cipriano de Mosquera. Son muy escasas, ya pocos se encuentran en el mercado numismático. En las últimas veces se ha elevado su precio bastante. Se ha incluso triplicado el precio de estas monedas. Amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les les notifique cada vez que suba un nuevo video. Apoyen este proyecto, es gratis. Y seguimos fomentando el conocimiento de la numismática. Amigos, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. Chau.